Realizando los últimos ejercicios de técnicas de rescate y primeros auxilios, se encuentran los voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense en la laguna de Jiluá. A nivel de Managua, nuestros socorristas voluntarios van a cubrir de Pochomil, Mazachapa, Jiluá y Silonen. Entre ellos, entre las especialidades de primeros auxilios, guardavidas y motorizados. Los jóvenes voluntarios se sienten preparados para atender a la población luego de meses de preparación. Nosotros antes para poder ser primeros auxilios, guardavidas y diferentes especialidades, nos tratamos de pasar un curso, por cierto dura un año, aparte de eso, se está preparando desde septiembre, se empezaron las prácticas para tener una muy buena presentación y apoyo. Se espera que la próxima semana, los socorristas voluntarios de Cruz Roja terminen el entrenamiento en las aguas de Playa San Diego, en San Rafael del Sur. Héctor Calero, TV Noticias.